Hasta la región de Los Lagos llegó la presidenta Michelle Bachelet para encabezar la inauguración de la sexta comisaría de Alerce de Puerto Montt. La comisaría que beneficiará a cerca de 70.000 personas se ubica a 15 kilómetros al norte de la capital regional. Con el actual cuartel la dotación llegará a los 70 efectivos, aumentando la cobertura en la localidad. Lo que estamos haciendo hoy día en Alerce no es solo cumplir con este viejo anhelo de vecinos y vecinas, de sus dirigentes sociales y de sus liderazgos. Lo que estamos haciendo es materializar también algo que es prioritario para nuestro gobierno, como es trabajar para que nuestra sociedad sea una sociedad más segura. Trabajar para combatir el delito en todos los frentes, porque es una batalla que tenemos que dar todos los días, con inteligencia, para ir delante de la delincuencia y utilizando todas las armas que nos da la ley. La jefa de Estado detalló que desde que asumió en marzo de 2014 se ha enfatizado la construcción de nuevas comisarías en el país, aumentando significativamente el número de carabineros que salen a la calle, prioridad que se ve reflejada en el proyecto de la Ley de Presupuestos para el año 2016. El año pasado el Parlamento nos aprobó un proyecto de ley en el cual generábamos la posibilidad de 6.000 nuevos efectivos de carabineros, así como 1.200 nuevos funcionarios de la PDI. Y esa prioridad se ve reflejada claramente en el proyecto de ley de presupuestos del año 2016, donde aumentamos los recursos para carabineros en un 4,5% y para la PDI en un 5%. Alguien podría pensar, un 4,5 no es mucho, un 5 no es mucho, pero ¿saben cuánto es el monto global? Es de más de 1.315.000 millones de pesos. Asimismo, la mandataria informó que se continuará consolidando el Fondo Nacional de Seguridad Pública, que este año financió proyectos de protección ciudadana por más de 200 millones de pesos en la región de Los Lagos.